Muy buenas chicos sean bienvenidos a Monster Hunter World, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo como enfrentar a la lunastra hyper curtida o hiper curtida vale, la lunastra es un monstruo bastante complicado este como puede me estoy sentadito porque me estoy relajando, la verdad es que está muy complicado ya llevo como dos o tres veces intentando matarla y este no encontraba la build perfecta para mi vale recalco que la build que estoy usando es un poquito complicada muchas de las que ustedes verán en varios youtubers de hecho varios youtubers comentan que debe ser el martillo, deben usar bolas de humo para salir y otros métodos medio raros vale pero seamos un poquito sinceros no todos tenemos esa habilidad para usar ese tipo de cosas vale entonces buscando una build que me sirviera pues bueno he decidido tomar la opción de escoger una que se adapte a mi vale en este caso yo estoy usando el brillo de ahora que es el lanzapistola algo que comúnmente un youtuber de internet y jugador de monstruos en cuanto no haría porque la lanzapistola es un arma que te pone muy cerca de este monstruo y obviamente el fuego te puede bajar muy muy fácil vale también quiero aclarar que yo uso la lanzapistola porque precisamente la uso para protegerme de muchos ataques que el lunastra tiene y que protege precisamente muy muy bien de ellos y puedo pegar cómodamente y no me derrumba tan fácilmente vale bueno voy explicando primero que nada que tengo el casco de kushala la armadura de kushala la garra de shenoshiba si alguien tiene las mejores piezas que me recomiende adelante ya saben muy bien este el capullo de kushala que es la muslera o básicamente la cinturera las grebas de huracán las igua de baluarte el manto de ignio y el manto de temporal vale para que uso de todas estas piezas bueno las tres piezas de kushala me dan la habilidad de anular las ráfagas de viento porque por qué razón uso de estas bueno este lunastra cuando cuando se eleva en la parte que se eleva para todos los que saben y si no lo van a ver en el vídeo cuando se eleva y cae hace un viento el cual te deja tonto por unos segundos y hace que tu vida se baje entonces con esto voy a evitar esos impulsos que hace el lunastra con lo cual puedo escapar con el salto de especial que tiene el juego o llamado también el salto de superman y no sé por qué le llaman el salto de superman la verdad no entiendo pero bueno ahí estamos entonces lo otro que le puse fue bonos de afilado eso me lo dan en el casco y la muslera de la misma kushala precisamente lo que hace es que mi filo de mi arma se vaya azul y un poquito blanco o sea realmente no es mucho a fin de cuentas el filo se pierde muy rápido con lunastra pero bueno bonos de curación esto lo uso más que nada porque lunastra es de esos bonos que se acercan muchísimo y corren hacia ti como ay te voy a cagar el palo así más o menos y este y pues bueno con la habilidad de curación aumento la cantidad de salud recuperada con objetos o sea con un objeto normal sencillo sin por ejemplo una poción normal me cura casi casi toda la vida entonces si me vuelve a pegar en una ráfaga de golpes rápidos por un descuido pues ya me curo bastante y no me mata el ataque de hielo pues es un extra que me lo da la la como se llama la cota de de kushala de ahora esta es la la versión eh gamma creo que es me parece alfa beta si creo que es la versión gamma y este si porque aparece como y o algo así este y entonces me da 100 extra de daño de hielo no es mucho no es la gran cosa o quizás se pasa pero bueno ahí está porque tengo esto en vez de tener eh otra cosa porque las otras piezas de kushala me interferían a la hora de hacer el set la guardia mejorada 3 esta es una habilidad que ya uso mucho y recomiendo con la lanza pistola con mi otra con mi build básica que como todos saben y he comentado también la he copiado la he copiado de otra persona que realmente lo ha usado y la ha ido mejorando poco a poco a mi gusto como siempre reduce mucho el impacto y los ataques básicamente me puedo mantener quieto recibiendo tas 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 gas golpes rápidos de un astra que de por si los hace y no me baja y no me quita tanta vida vale la velocidad comer porque le puse velocidad de comer esto porque obviamente como ya dije y junto con lo de bonos de curación lunastra es de las que pegan muy rápido entonces si te pega puedes comer rápido y te curas rápido las dos cosas a la vez así que no hay problema y máximo después de una nova o un ataque nova que ya lo van a ver en un momento la mejor de balance me hubiera gustado subir la 3 no tengo la gema entonces no la puedo subir a 3 pero con 2 está bien evita ser empujado hacia atrás al bloquear ataques los ataques que te derribarían te empujarán hacia atrás básicamente lo que es el nova si tuviera el 3 no tendría problema con la nova pero con lunastra hipercurtida o si hipercurtida creo que es muy complicado quedarse con la lanza pistola pegada el bonus de evasión te la da lo que es la ay dios la cigua la cigua de evaluarte básicamente es una habilidad extra que te da por la de escudo porque vienen las dos en la misma en la escudo lo que hace es que me protege de ataques que normalmente no se pueden bloquear y la distancia de evasión pues me la da la como se llama la pechera de kushala de ahora gama y básicamente eso es ahora en cuanto a los mantos el manto de fuego para que me reduzca el daño el manto temporal para aprovechar ese plus de la lanza pistola que pega muchísimo y reventarle la cabeza a lunastra de ahí en fuera creo que les puedo hablar de mis gemas de mis joyas ahorita les voy a enseñar que joyas tengo en un segundito me paro acá en el baúl les enseño las gemas vale los adornos que escogí como ya mencioné son bonos de curar velocidad de comer bonos de curación bonos de curación mejora de balance guardia mejorada velocidad y velocidad de comer si acaso cambiaría alguna de estas dos bajaría la velocidad de comer o la velocidad de comer porque al fin de cuentas si come bastante rápido así que con dos no creo que disminuya mucho vale así que bueno o quizás cambiando alguna greba como por ejemplo sería la de Duragang o la de Shenoshiba y ya con eso podría yo bajar poner otra pieza pero bueno de ahí en fuera hay que tener obviamente mejorada el brillo de ahora con sus aumentos le puse un aumento de un espacio más porque realmente me sirve para lanzapistola los espacios extras casi el daño no es tanto necesario lanzapistola porque por si pega muchísimo con su ataque especial vale este de ahí en fuera pues creo que es todo ah se me olvidaba la parte de la comida lo más importante aquí yo recomiendo en el caso de lanzapistolas escoger la de mejora de resistencia elementales ¿por qué razón? porque el set que yo tengo es un poquito débil a lo que es el fuego bueno no débil sino que tiene una defensa en otra por si es uno no es mucho pues con lo que te da aquí pues ya te ayuda te ayuda a bajar la probabilidad de que te revienten y aparte te da un poquito de salud para iniciar y pues resistencia elemental así que pues bueno vámonos a que ustedes vean si ven que no logro hablar chicos es porque estoy muy concentrado la verdad es que el monstruo es muy complicado esta es la segunda vez que voy a intentar matarlo ya lo maté una vez así que es complicado como pueden ver del lado derecho o izquierdo de usted como depende como lo esté viendo ya bien que el fuego se me subió hasta 16 así que es una gran ventaja bueno voy a despedirme con mi gesto rápidamente y nos vemos allá vámonos bien acabamos de llegar vale lo primero que tenemos que hacer es eh tomarnos toda la droga que podamos ponernos hiperglocos eh dónde está ahí está y me falta siento que me falta no es la capita vámonos la capita y aquí viene nuestro amigo la primera zona donde van a pelear siempre es aquí algo que hay que tener en cuenta es que voy a tardar bastante tiempo pero es seguro que logremos matarla vale eso es algo importante de tomar en cuenta me pongo mi capita me grite lo que quiera busco mis bombas ya que sí pongo mi otra bomba activo mi lanza sáquese en este momento hay que darle con todo vale cuando tengamos la capa sin miedo cuando tengamos la capa vale nada más hay que tener cuidado con las plamas azules lo único aquí hay que darle con todo mientras está activado la capa dorada hay que darle con todo igual el miau miau hay que tenerlo con vida vale ahí falló un poco no importa ahí está mira cuidado con esas gamas azules porque bajan vida vale y entre eso no protege la cama hay que tener cuidado con el indicador de vida para que no nos mate entonces se nos acaba la capa lo cargamos vamos a regresarle a un antes hay que tener cuidado vale porque aquí nos atrapó y nos tiramos todo probablemente se va a acabar en este momento cambiamos al de juego ya no tenemos el culo hay que tener cuidado vale aquí ya hay que jugar a modo defensivo dos subgolpes no más no se emocionen porque luego a veces el emocional puede costarles el golpe aquí por ejemplo hay que quitarse porque las plamas nos hacen aire solamente un saltito ahí va a ser hacia arriba bien aquí lo que se ve es esto nos vamos salto de uno más ay que pendejo ahí nos golpeó cuidado salto de superman bien listo tira la fusión bien nos vamos salió muy bien nos vamos por la capa solamente hay que tener cuidado de eso vale dos bien uno dos no siempre podemos darle dos así que hay que tener mucho cuidado esa parte nos movemos espérate 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 bien vale perfecto vale por esa razón es que llevo al gatito de vida vale porque nos permite nos permite curarnos en un momento en el que no podemos curarnos cerca tranquilamente le metes sus cazotes bien voy a gritar hay que tener cuidado de uno a veces a madre a veces lo hacen en turno dos por lo general es en turno dos además cuando no hacen en turno dos luego se emociona uno y lo hacen en turno tres vamos a ver si ya está lo mismo está perfecto porque le sigamos pegando hace su colazo hay que tener cuidado de poder activarla bien está en el aire no pasa nada ahí se va a cambiar lo echamos para hacerle un ataque en aire ok esta zona es muy muy importante chicos si pueden recoger piedra recójanla y ahorita vamos a ver porque les digo que es muy 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 importante esta zona sencillo bueno esperamos que se acomode no se va a acomodar bien hay que tener mucho cuidado no se puso en la zona que quería pero bueno al menos está intentando hacerlo que 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 no me jodas ese me mata cabrón ven acá necesitamos que se ponga aquí uy wey ah por Dios casi me mata no sé por qué les digo que hay que tener mucho cuidado pero bueno uy uy bien bien ahí te bajan perfecto ay estoy bien me salió hasta muévete necesito que necesito que se venga aquí ven aquí rápido ven aquí bien Dios mío santo la razón no sale aquí ya sale ahí está esa es la razón de esta zona la ventaja es que aquí puede usar esto su mayor punto de él son las alas así que es bueno usarlas en este momento no voy a seguir pegándole porque voy a ponerme la capa voy a aprovechar el momento hacerle más daño pueden ser aprovechamos hacer el mayor daño siempre que no tenga laura azul o no la está llenando aprovechen a pegarle y que siempre la segunda vez ahí por ejemplo está haciendo la segunda vez hay que tener mucho cuidado ahí se cae aprovechamos a pegarle en la espalda le reventamos los cañones no siempre va a funcionar ok se queda claro ok están problemas ahí aprovechamos esos puntos de vida ok buscamos dónde está vale hacia arriba bien aterrizó vale aprovechamos a romperle la cabeza como siempre boom aprovechen lo máximo bien vamos a ver si logramos logramos a curar la segunda la segunda piedra vale ven aquí está muy lejos todavía no puedo ay verga le cae le cae volteate si le cayó bien si le trabamos dos piedras eso va a hacer que nos salga mucho más rápido estos son truces y consejos para que usted pueda matarla fácil rápido realmente estirada en el suelo le hacemos mucho daño como pueden ver uy va a saltar no aproveche ahora va a ir a otra zona que también les va a ver les hiciera a ustedes que bueno que va la zona de allá en la zona de allá hay un cratercito el cual tira lava si logran posicionarla en el medio es bastante daño que le quitan son 150 por golpe y le hace como 4 golpes es bastante daño por lo menos unos 700 de daño y eso es bastante elevado déjame decirle parece que viene el ataque perfecto perfecto voy a mojarme porque si quiero que se coma ese ataque es una gran cosa lo que le quito pero hay que tener cuidado ya ven acá ah dios no 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 que no no ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga, de ahí! ¡Venga, subí! ¿Qué? ¡Venga, subí! ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ya vi para aquí ¿Qué? 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 De eso? ¿Qué? 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 Tengo la presión altísima Créanme que si me pusieran un aparato de presión ahorita estaría explotando de presión Todavía no tengo activado la madre esa No hay nada Tengo que salir de al lado Perfectísimo, me ha salido re bien Ay Dios No me digas que me vas a sentar, ¿verdad? No me vas a sentar Lo que sí es que le cambiaron al... ¿Cómo se llama la zona? Es que ya no activa los... ¿Cómo se llama? Ah, no me jodas Estoy en mala posición Gato, 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 gato Gato, 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 gato Me siento como... Eso se sintió muy bien Pues no me queda nada más que... Gran trabajo Chicos, si les ha gustado el video, yo sé que ha sido muy largo Pero muchas gracias por haber estado aquí conmigo Ha sido epiquísimo Lo he grabado y lo van a ver y se van a divertir demasiado Hola amigos, yo soy Vir Si te ha gustado el video, gracias por vernos Dejame un like si te ha gustado Y no olvides suscribirte Y no te olvides de checar siempre en nuestras redes sociales Yo soy tu amigo Vir Me despido Y muchas gracias por habernos visitado Adiós